Este holandés es de lo mejor que ha tenido la naranja mecánica. Lo apodaban Iceman, pero también como el holandés que no vuela. Hablemos de Tennis Bergkamp. Esto es Hwangspoor. Nació un 10 de mayo de 1969 en Amsterdam. Su posición era la de delantero. Inició su carrera deportiva en el Ajax a la edad de 11 años en la escuadra juvenil. Y su debut fue en el año del 86 en el primer equipo. Tennis era un delantero muy letal y frío a la hora de definir. En el club de Amsterdam logró 4 títulos, una copa de la UEFA y una recopa de Europa. Su fútbol ya era conocido en el viejo continente. Por lo que el Inter de Milán lo enrolló en sus filas. Esto en el año del 93. Ahí fue cuando lo vi jugar por primera vez. Y créanme, era un jugador distinto. En el Inter de Milán no duró mucho, solo dos temporadas. Por lo que el equipo de sus amores lo contrató, por lo que llegó a las filas del Arsenal. Y les aseguro que ni el mismo Aisman se imaginaba el futuro tan impresionante que le esperaba. Y por si lo dudan o lo ignoran, el Aisman logró con dicha escuadra 11 títulos a nivel nacional. Y llegó a la final de la UEFA. Dennis simplemente era un consentido de la afición inglesa. ¿Y cómo no podría hacerlo si no había nadie como él para definir en el momento necesario? ¿Recuerdas que al inicio del video te comenté que también era conocido como el holandés que no vuela? Pues esto se debe a que Dennis tiene un problema psicológico. Ya que en un incidente que tuvo en un vuelo con la selección de Holanda durante la Copa del Mundo del 94. Estando en el avión, antes de despegar, se suscitó una falsa alarma de bomba, retrasando el vuelo. Sumado a que ya estando en pleno vuelo, el avión entró en una bolsa de aire. Lo cual produjo una caída libre que duró unos segundos. Después de esto, Dennis dijo que jamás volvería a volar. De hecho, cuando firmó su contrato con el Arsenal, exigió que hubiera una cláusula en la cual lo imposibilitara para tener que subirse a un avión, sea cual sea su compromiso con el equipo. Con la naranja mecánica, Dennis también brilló. Su fútbol elegante y frío también era de color naranja. Dennis defendió los colores de Holanda en dos mundiales, Estados Unidos 94 y Francia 98. Y en ambas ocasiones era de los jugadores a seguir por su gran calidad. Esa naranja mecánica sin duda era un cuadrazo con jugadores como Kluivert y los gemelos de Boer, entre otros. Simplemente eran favoritos para ser campeones del mundo. Pero llamémosle cosas del destino, Holanda siempre quedó a deber en dichos mundiales. Su fama llegó a ser tanta que Dennis fue portada del videojuego de FIFA de 1999. En el año del 2008, quedó como segundo mejor jugador en la lista de FIFA del club Arsenal, solo detrás de otro grande, Thierry Henry. En el año del 2014, el Arsenal desveló una estatua de Dennis fuera del estadio y el mismo jugador estuvo presente en dicho homenaje. Quienes lo vimos jugar, fuimos privilegiados al ver al Iceman jugar al fútbol. Pocos jugadores tienen el brillo futbolístico que tenía Dennis, el Iceman. Pocos como él para marcar, por algo su apodo del Iceman actualmente se encuentra retirado, pero se ha dedicado a entrenar a las categorías inferiores del Ajax. Ese fue Dennis Bergkamp. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido. Regálame un like, lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. También es momento que des clic en la campana para que te lleguen notificaciones cada vez que suba un video. De igual forma, no se te olvide de dejar en la caja tu comentario. ¿Qué recuerdas de Dennis Bergkamp? Mi nombre es Wanch y estamos en contacto.